Venga, otro día más, por favor, que llueva un día, no pido más, un día, un día solo pido Mañana va a llover Por fin, loco, por fin Por puto fin Creía que no iba a pasar nunca, macho Vale, oh Que alegría me has dado, juego, macho Un día que no voy a tener que regar ¿No me dejas? Ah, sí Vale, y un nabito, ¿por qué? ¿por qué no? Aunque creo que no me deja, ¿no? Está procesando, vale A ver, esto, esto y esto Vale, venga, ¡a regar! Puedo craftear a expersores, pero son, no, son de los malos todavía Lo que pasa es que no tengo materiales, no es que no quiera, ¿vale? No es que me apetezca regar a tope, a mano Es que necesito kelp de plata y no tengo Joder, ¿en serio? ¿De verdad de la buena? Ay, Dios Algún plateado sí que he conseguido la arena en la playa, sí Y bajo el mar no sé si he conseguido alguno Buceando Vale, hay que ir a ver a Link al laboratorio A ver que nos cuenta Vale Pobre expersor Solo ha regado una cosa Dirá, pero, pero Estoy aquí para algo, Yuki No significo nada para ti La verdad es que sí Pero espero que hayan bastante mejores que tú Porque lamentable espectáculo Las ocho y media, se me va a regar Vale, perfecto Oh, no me queda agua Porque tú lo digas, juego Que no me queda agua, dice Te digo yo a ti que sí me queda agua Vale Vas a acabar de regalarme el día Que va, ya lo tengo Y esta Porque es roja Antes de las onzas lo tengo apañado Antes de las onzas lo tengo apañadísimo Apañadito Eso sí, me come una de energía que flipas Pero bueno Es lo que hay Los primeros días Eso es lo que tienen También habría que ir a la mina A ver si nos da tiempo Y hay que ir al lago ¿No? Otra vez Bueno, creo que hicimos uno ya Pero no recuerdo si hice el segundo también ¿Ves? Ni clavao Las once Lo que yo había dicho Como se nota que yo soy granjera Y tú no Que dejas que se te borre la partida Ya que mañana te llueve Aprovecha para ir a la mina Es verdad Mañana hay que ir a la mina Y ahora quizá con lo que me queda de energía Termino de bucear Para limpiar aquello Porque imagino que esta señora me dirá Bien hecho Ahora te toca hacer No sé qué No sé cuánto más Doña Ling Mira el perro Cómo disfruta Mira el perrico El perrigo Me pregunto a menudo ¿Por qué Bri? No compró el terreno De tus abuelos ¿Quién es Bri? Parece que va mucho por el mirador Así que como a mí no me gusta La vista desde allí ¿Quién es Bri? ¿Quién es Bri? Uy, cuánta gente hay aquí Hola Eva Eva, 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 Eva ¿Quieres un regalo? Eva, 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 Eva ¿Por qué no me deja? Le estoy dando, eh Ahora ¡No! ¿Qué era que darle a ella? No tengo muestras ¿Muestras de qué? No quería darte muestras Quería darte el narciso Que me he comido yo ¿Necesitas semillas? Pues no No mucho Porque ¿Sabes que pasa? Semilla es semilla Semillas populares Semillas radicales Vale, esto sigue igual No Porque estamos a punto de ir al verano Las tortillas las compro aquí Lleva demasiado tiempo Hacerlas desde cero Está bien Verte de tan buen humor Me alegra el día Yugi Oye, Emma Pero que simpática bebé Muchas gracias Hola, Anne En cuanto llego a casa Me di cuenta que se me ha olvidado Comprar algo Es un fastidio La verdad Notas ¿Vale? Haz una lista De la compra Hacer una lista Ja, buena idea Está bien A lo mejor ¿Ves? ¿Ves? Si es que hasta el juego Me da la razón Para que no se te olviden las cosas Ve con lista Luego si se te olvidan Igual Pues ya es que te falta Un verano Venga Laboratorio Uh Anda, Yugi Te doy la bienvenida Al laboratorio Te estaba esperando Ya sabía lo que pasaría Mientras buceabas Has podido activar Los orbes solares Lo he visto todo Desde el punto de vista De Kivel Oh, mira que lista Me cotillea ¿Sabes? Me alegro de que el océano Por fin haya encontrado Alguien digno Y lo que es más importante Te debo una explicación Hombre Pues estaría bien Sí Sígueme a mi guarida secreta Y te lo explicaré todo Ojo Que tiene guarida secreta Y todo Es como Batman ¿Eh? Es como Batman A ver ¿Por dónde empiezo? Bueno Hace mucho Mucho tiempo Plantea supercorales Como este Que tenemos aquí Por toda Coral Island Fueron creados Específicamente Para sobrevivir Al aumento De temperaturas Del océano Y entornos hostiles En esta habitación También tenemos Tecnologías Ancestral Con la que podemos Limpiar Las raíces Enmanchadas De petróleo Y curar A los corales Enfermos Sirena Mira que mono El supercoral Parece una concha Pero Lo que has visto En el océano A ver Como te lo digo Básicamente Cogemos Una parte De todo Lo que hace Que un supercoral Este sano Y lo compartimos Con los corales Enfermos Para que puedan Mejorar Al combinar La ciencia humana Un poco de magia Y la tecnología Ancestral El océano Se recupera Mola Podemos hacer eso En la vida real Sé que cuesta Asimilarlo Y que seguro Que tienes muchas preguntas Pero es todo Lo que puedo contarte El resto Tienes que descubrirlo Tú Como te prometí El traje de buceo Es para ti Vale Gracias Me lo he ganado Una cosa más Antes de que te vayas Quiero que sepas Que aunque se te considere Una persona digna Hay más como tú Por ahí fuera Por suerte La cosa ha ido bien Pero no quiero Que sientas Como que no puedes Escapar de tu destino No hay nada peor Que eso Gracias por venir Yuki A ti por el traje De buceo Y la explicación Nueva misión Cura los corales 5 de 20 Vale Pues vamos a ir a A bucear Un ratito A ver Donde tengo Un teleport Aquí arriba Tengo un siluro Lo que rayo Yuki Yuri A ver esto Ya no puedo subir más O sea Tengo puntos Sin poder usar Vale Esto es probabilidad aumentada De recolectar El doble de Y luego Para ir a recibir El doble de artefactos Vale Perfecto Vale A ver Fabricación Fertilizante De nivel 2 Con alga Que el plateada Vale Y luego La máquina Convierte Un recurso En otro 20 de basura 30 de piedra Y 15 de alga Que creo que tengo De todo Vale Pues habrá que Mirar Eso Vale Tenemos que donar Al museo A ver Que transmisiones Tengo Los productos locales Vale Uy Espera Una mosca ¿Alguien quiere una mosca? O una mariposa sátiro Vale Mmm Uh Nice Vale Voy al telepor Para ir al perro Dividido Hola ¿Tú quién eras? No me acuerdo Hola No parece que a Emma Le guste mucho La nueva oficina Pensé que sería bueno Para el negocio Pero tal vez No, no lo sé ¿Quién es Emma? ¿Puedes hacerte a un lado? Estás en medio Que borde Que borde La peña Loco De verdad No se respeta nada A ver Aquí arriba Creo que ya no podía Hacer nada Hasta Si Hecho este Y luego También hicimos El El de primavera Nos faltará El de verano Pero como todavía No hemos empezado Otoño Invierno Y objetos marinos Nos falta Sal marina Almeja de fuego Ostión de virginia Mejillón azul Y vieira cálico Pero no lo tenemos Así que Vamos a ir a bucear A ver Al perro dividido Zona de buceo Vale Vale Ir a bucear Restaurar la ubicación De entrada Eso no lo he dado Creo aún Cuanta alga Cuanta alga También te digo Ahora una pregunta ¿Cómo has conseguido Fertilizante 2 Subiendo La agricultura Tami Me la acaban de dar Hace nada Subiendo el nivel De la agricultura A ver Mira La agricultura Espera Lo tengo No Donde está esto Maestría Agricultura Al 6 Al subir A agricultura Al 6 Tami Me han dado El fertilizante En nivel 2 Lo sé Lo sé Estoy hecha polvo Buah Yo quería esto Oh perfe Me voy Voy a poner aquí El ancla Y me voy Que no tengo nada ¿Dónde está? Aquí Uy Cosecha No puedo subir A ver Si lo muevo aquí Uy Ahora Digo que no me dejas Subir a la superficie Me voy a quedar aquí Por los siglos de los siglos Hasta que se haga de noche Vale Vámonos A casa Y vamos a comprobar Que cosas puedo fabricar Y que no Vale Esto no me lo puedo comer ¿No? Ah esto sí Pues quizá me como Como la navaja ¿Eh? Y el siluro Puedo Siluro no lo tengo En En el museo Puede ser A ver Mariposa Arpilla Colmenilla Esta no Esto sí Pero la violeta Me la puedo comer La navaja También la he vendido La mosca También El siluro No Vale Entonces voy a comerme La violeta Creo Para no Uy Perdón Para no ir Así todo el rato Vale Perfecto Voy a ir al museo A ver si puedo Dejar el siluro El siluro Yo creo que sí Que no Que no lo he Obtenido todavía Hola Madre soltera ¿Has visto el edificio De Pufferfish? Yes Lo veo cada vez Que llevo a Valentina Al cole Ya Lo sueno por la mañana Corro por el bosque Si el tiempo lo permite Claro Mañana por la mañana Iré por la brilla Va a llover mañana Suelo volver corriendo Al hostal Después de llevar A Val al colegio Si Vale es Valentina No si Ya Elemental Querida Suki A ver El museo Estaba para allá Aquí En la de esto Central Al museo Podría acceder 24-7 No me acuerdo Perfecto Vale Si El siluro Lo podemos dar Nice Vive en las zonas Más profundas De los ríos Perfecto Una cosa menos Vale ¿Dónde estará Pablo? Surya Ah mira aquí está Pablo Pablo ¿Dónde estás? Pablo Ven que te diga hola Pablo Si se han dejado De importar comida Al continente También más gente Empieza a cultivar Hombre Si Puede que se lo comente Pero no sé si de verdad Es buena idea Seguramente no Recuerda comer verduras Yuki Cuanto más colore En tu blado Mejor No si ya A mi me gusta la verdura Hola Jim Ahora que por fin es primaria Puedo empezar a buscar Shiitake No te di yo ¿Cómo se te está dando pescar Yuki? Pues no del todo Porque patata ¿Sabes? Está vacío A ver Hoy es día 25 Es el cumpleaños de Maisie Maisie, where are you? Uh, aquí abajo Pero tengo algo para darle Una mariposa No creo que le guste Pero Maisie Para nada me he olvidado De tu cumpleaños ¿Dónde estás? Maisie, is that you? Por allá No, esta no Que es una borde No habrá una flor O algo por el suelo Maisie, Maisie, Maisie Maisie Espera un segundo Maisie Maisie, no te vayas Maisie Espera Que te doy una cosa Que acabo de Buah Que lo he pensado Durante 13 días Loca Madre mía Uf Si tú supieras Lo que me ha costado encontrarlo Eh, no Quiero darle Un segundo Esto Una violeta Por tu cumpleaños Feliz cumpleaños Maisie Toma Bueno Lo miras Lo miras Una entrega de cumpleaños Gracias De nada No te encanta eso Lora Salmarina Suena divertido Salmarina Pago normalmente la taberna Me ofrecen una tarifa buena Y yo le saco fotos gratis Nice O se me ha ido O se me ha ido La mariposa Hola Oscar Buenísimas Tardes ya Que es esto Almeja de fuego Ostia Se que Esta desapareció Por la Pero la uni Y el conservatorio Me tienen consumido He visto que alguien Me regaló Ojo Que alguien me regaló Una sus Y se caducó Sin aprovecharla No te preocupes Oscar No te preocupes No pasa nada Que no hayas podido disfrutar Enmarca Muchísimas gracias Por esas 5 Sus regaladas A Nancho84 Tecumse Rigueda Coderec Y Canar F Muchas gracias Grafea por las risas A ver Espera Que voy Voy a abrir Esto de las grafeas A ver Segundo eh Que no miro No miro No miro Vale No miro La estáis viendo Es que yo no la veo La estáis viendo No A ver Que es esto Esto se chupa Primero Y luego se muerde O al revés Se chupa Y se muerde O se muerde Y se chupa Está buenísima De que color era Dios que asco Que color es Ari Dios que asco Fue una muchísima gracia Por esas 5 sus regaladas También a Héctor Gorgor Lau Chan Que la Biscochito De chocolate Espera Voy a Va Casi no Es un poco molesto Arisita Negra Ya como negra Así A ver Está así como asquerosa Vale Fuegan Me tienes que decir Si quieres una grajea O prefieres que mañana Juguemos A Con tu killer Elegido Tu surbi elegido Tres partidas O que tú me digas Dios que asco La grajea esta Que asco Tu El regusto Que asco Que saborera No sé Dirt Según esto Dirt Dirt Ay mierda Que me tengo que ir a dormir A ver un segundo Que ahora Ahora seguimos Ay Me da tiempo A pillar esto Si Produce miel Vale Tierra Si Que asco Un poco de regustillo A tierra Si tenía No te voy a mentir Espera Voy a plantar Esto Vale A ver Uy Uy No 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 Salga No No Salga No Salga Que se me hace De noche Vale Quieres dormir Ir a la cama Eh Uh Relación con Mais Su Nuevo día Vale One One Second Esto Ya lo puedo mover Vale En un minuto Calcula Calcula Caduca El tren Deja A ver Otra Grajea A ver Tenéis que mirar El color Vosotros Vale Espérate Que se me escuche Estáis viendo No Que se No No Estáis viendo Ahí Ya La veis Bien No Sabe Como Al principio Sabe Como A esas Cosas Que antiguamente Regalaban En las Bodas Como Se Llaman Peradillas Pero Luego Tiene Un Regustito Ajedoso Que Que color Era Eso Esta Es Peor Que La Otra Blanco Según Esto Jabón Pero Por suerte No sabe Mucho Jabón Un Poco Si Ay Un Poco Si Que Asco Si Mira No 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 Que Asco Pero Por Que Me Haces Comer Estas Cosas Dios Que Estoy Llorando Y Todo Que No Quiero Morder Que Me Ha Mido Morder El Jabón No Sale Mal Ni Bien Solo Sabe Jabón Eso De Apetito Si Claro Que Asco Voy A Morder Eh Bueno Que Que Rico Que Me Ha Quedado Pegado Ahí Un Poco Vale Pues Nos Hemos Comido La De Tierra Y La De Jabón Vale Quedan Otras Dieciocho En Este Paquete Ala Muchas Gracias Fuegan Y Armarca Por Las Cinco Sobs Cada Uno Eh Recordad Que Con Los Cofres Desbloqueamos Jueguitos De Terror Y Otras Cosas Que Fruten A La Yuki Hemos Desbloqueado El Juego De Verano Del 58 Que Lo Jugaremos El Sábado Vale Haremos Un Par De De Death By Delight Y Luego Jugaremos A Verano Del 58 Sobre Las 12 Más O Menor Y El Siguiente Goal Es De 85 Cofres Faltan 33 Por Alcanzarlo Y Son Es El De Bridge No The Bridge Curse Road To Salvation Creo Que Se Lama El Juego Y Así Estamos Bien Luego Si Alguien Regala En Lo Que Va De Evento 13 Subs Puedes Bloquear Diferentes Recompensas Y Con La Botella Por El Señor De Yuki Vale Vale Pues Como Está Lluviendo Vamos A Aprovechar No Se Por Que Me Falta Un Poco De Energía Si He Dormido Pero Bueno A Ver No No Quiero Consumir Quiero Quiero Uy Porque Está Todo Porque Me Lo He Bajado Todo Vale Ahora Si Vale Nice Cosecha Doble Uy Mira Mira Que Bonita La Flor Vale Lo Dicho No Voy A Plantar Más Porque Ya Veis Que Estamos Aquí A Viernes 26 Y El Día 28 Se Va El La Primavera Para Dejar Paso Al Verano Así Que A ver Aquí Podemos Dejar Algo No Aquí Si Y Aquí También No Tengo Así La Madre Donde Tengo La Piedra Aquí Vale Voy A vender También El Tulipán Este Aunque Ahora Que Lo Pienso Debería Llevarme No Esto Que Me Daba 24 Me Lo Voy A Llevar A La Mina Para Para Ir A La Mina No Tengo Nada Rápido ¿Verdad? Tengo Punto Observación El Perro Dividido Y El Templo Del Lago Vale Para La Mina No Tengo Nada Pues Pues Vamos Vamos Patita Como Llueve No Están Los Animalitos Y La Di Uva Muchísima Y La Di Uva Muchísimas Gracias Por Ese Pedazo De Follow Bienvenidísimo Bienvenidísima De Agradecida Ahí Está Polilla De Seda Esta No Se La Entregado En El Hola Akira Nunca Le Importa La Lluvia Yo Pero El Contrario No Te Gusto ¿O Que Espero No Por Me Enfermo Antes De La Playa Del Sábado Me Encuentro Un Poco Mal Vaya Hay Un Monito Creo Ah No No Veo Mantis Religiosa Esto Ya Lo Oh Oruga De Almirante Rojo A Pesar De Su Nombre No Es De Color Rojo Y Por Que Le Ponen Ese Nombre Entonces No Entiendo Habría Algo Aquí Que No Sean Troncos Si Un Wasabi Nice Antes De Juego De Ropas A Juego De Vaitela Porque Si Hacemos Un Día Full Bruteo Si Podéis Compaginarlo Como Veráis Si Vale Vamos A ver Que Hay No Me Acuerdo Hasta Que Piso Baje Hasta El 10 Seguro Pero No Recuerdo Si Pude Bajar Alguno Más Ok Perfecto Habíamos Abierto El Cofrecito Este Cuatro De Compost Vale 11 Dios Que mal Robustito Me ha Dejado La La Última Granjea Voy A Minar Lo Que Son Bronce Y Las Los La Agata Esta De Fuego El Resto Luego Si No He Abierto El Este Porque Como No Tengo Toda La Como No Tengo Toda La Barra Entera Dios Este Piso Es Muy Grande No Cuidado Perfecto Vale Pues Minamos Primero Estas Dos Y Luego A Ver Y Menadoble A Ver Si Encontramos El Camino Hacia Abajo Rápido Y Habrás Hecho Un Clip En Serio En Serio En Serio Para El Recuerdo Y eso Ah Muy Bien Para Que No Ya Podio Estar Tío Que Me voy A Gastar Toda La Energía En Un Piso Madre Mía Que Nice Efecto Roco Mino Ah Si El De Que Podía Minarlo De Al Lado Lo Lo Con Serio Que Me Voy A Quedar Sin Energía A Las Dos De La Tarde Ay Perdón No Consumir Agua Sabio Empiezas A Sentirte Cansado Ya A Ver Esto Me Lo Puedo Comer No La Margarita Así No Estoy Viendo Oh, menos mal No dan nada Los esos Uy, uy, que ostia me ha dado Los carros estos se podrán Pensaba que me iban a dar algo nice Porque son así como chiquitines Con cosas azules Pero no parece No me gusta esto de que los enemigos Ignoren los esfuerzos al pegarlos Ya, eso lo tendrán que cambiar, supongo Bien, ven a doble Bien A la primera A ver Recordad que es un early access, vale Que todavía no ha salido el juego definitivo Que están puliendo cosas y demás Tiene una especie de roadmap De un año o así No había visto que había más camino Cómo mola el efecto ese, ¿no? Tienen trabajo para hacer Pero la base es buena Coincido A nada que cambien Los idiomas No sé si en el resto también pasará Que eso, nada Es que lo traduzcan y ya está O sea La persona que traduzca Que se ponga ahí a tope Continúen con el roadmap Que están haciendo Y pulan las cosas Que están un poquito Tienen un juegazo Me empieces a sentir el cansancio Que no estoy cansada a las 6 de la tarde Hay que estar agujero hecho Y no me decir nada ¿Tiene el K14? Sí Pues hay que subir a tope De rápido Ups Cuidado Que no me pegues Que está feo Vale Hay mía Que de hostias me ha dado En un momento Que tengo que encontrar El agujero Al piso 15 Mañana no lloverá Ni de coña Dos días seguidos Sería demasiado pedir ¿Verdad? Ops Saltar Ops Saltar Uh Aquí hay agujero directamente lo veis, esto es todo más oscuro, que el corazón de vuestros ex, no hay nada, un cofrecillo, los pisos diez y quince son muy heavy, a ver, corre que me tengo que ir a casa, mena doble, eso sí que mola, no hay nada más aquí, no, o sea, me puedo ir, todos ya son roquitas normales, y a ver el dieciséis, salir de las menas, vámonos, que se hace tardísimo, son las diez ya, no hay como llueve, uy, que aquí hay una semillita, semilla salvaje, uy, un caracol, un caracol, claro, los caracoles se nos salen cuando llueve, madre mía, voy lenta, voy lentica, pero segura, vale, son las once, perfecto, vale, todo regao, se nos ha regao, a ver, una geoda, esto sí que le puedo dar, esto no, esto sí, esto también, el wasabi, la colmenilla, vale, les vamos a poner para lingotes, no tengo, si tengo, no, quería hacer así, máquina llena, perfecto, lo dejo ahí, y carbón no me queda casi, y la geoda la pongo ahí, también, y es un tipo de cuarzo iridiscente, pero el cuarzo ese, que puedo hacer con él, pregunto, a ver, aquí puedo dejar, nada, salvo la madera, aquí puedo dejar el compost, y ya, y aquí puedo dejar la piedra, vale, y estos animalicos tan monos, tengo que ponérmelos aquí, para llevarlos al museo, vale, mañana, importante, cumpleaños de pablo, vale, no se nos puede pasar, cumpleaños de pablo, aquí no puedo hacer nada, veis, nivel 2 habilidad, no están disponibles, así que se va a quedar el 1 ahí, por los siglos de los siglos, amén, vamos a ver si mañana llueve, que no creo, pero podría ser, previsión del tiempo, mañana saldrá sol, vale, nada, entonces, mañana es el cumpleaños de pablo, nuestro querido llamado pablo, aquí no lo pone, cuando es su cumpleaños, no le gusta el shiitake este, pero el resto no hemos descubierto nada todavía, y veremos, veis aquí que pone primavera, piernas 26, primavera 27 es su cumple, así que habrá que encontrarle, para darle algo nice, es herrero, creéis que le gustara una piedra, o le gustara otra cosa, y nada, nos vamos a ir a dormir, a ver que hemos sacado hoy en el día, minería, nice, puerta de piedra, valla de piedra y baldosa de suelo, piedra, nice, combate, bola de pringue, nice, y hemos conseguido otros 800 de pasta, que está muy bien, porque tenemos ya 2500, perfecto, y aquí lo vamos a dejar, porque es tarde, vale, pero mañana, mañana más, mañana más y menos,